¡Gracias! Repitamos, baby, por favor Y yo me entiendo que es esta la primera vez que te vi Sentiendo mi reclamada, todo está por aquí Dice que te lo he perdido, pero que sabes conmigo Que no me cuentes, pero no estás aquí Te prometí, yo te lo cuento, eso va a ser Pero la promesa es que tú he publicado, no lo metes Va a despegar, mami, ya me gané un trame Vean que tú vayas con mi mamá Tú me veo diferente, baby, desde el mar Será, tú me quedas libre, no sé qué será De la ciudad, tú me tienes la ropa Sabes de lo que ves que tu mansión me provocó Y yo no sé, y el que me hiciste La primera vez que hicimos el amor Ahora en mi mente hay dos problemas Si estoy con ella, ven que yo me hago un poco Y no te voy a buscar, y no te voy a brindar Y no te voy a escuchar, y no te voy a buscar Y no te voy a buscar, nos quitamos, baby, por favor Tú me dijeron que eso sí está como una Para que yo no a no me haya una misma luna Soy un desastre en el amor sin duda Y no te voy a buscar Yo pienso en la ciudad cuando lo estoy paseando Tu sucesito me está matando El que del mar me está manipulando Que te voy a romper con mi amor Que estoy loco, loco por las dos Si tú me pido perdóname Dios No te estoy pegado, mami, yo me gané un amigo Quiero que tú vuelvas conmigo de Miami Que estoy loco, loco por las dos Si tú me pido perdóname Dios No te estoy pegado, mami, yo me gané un amigo Quiero que tú vuelvas conmigo de Miami Que lo que me hiciste, mami, ahora me trajo Que te estoy pensando más de lo normal Creo que tus besos leyes que me briciaron Que lo vuelve tu perfume a ti me pone mal Y yo quiero ponerte en tu atrón Si te perdés y hacerte legal No te pido salvarte, te vengo pensando Y contigo un vento trae fidelidad Y yo sé que tú no me estás pegando Y lo que no te piensas que soy de legal Yo quiero que te voy a ponerte en mi cuarto No me estás encima de darme la verdad Y yo no sé que tú no me hiciste La primera vez que hicimos el amor No me inventé, no hay ningún problema Si estoy con ella, me quedo mejor como otro Yo voy a pasar Cuando a ti te toca Te voy a pasar Repita, hombre, que por favor No, 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 no